Y pues Chávez, para mí Chávez siempre va a ser un gran campeón. Digo, yo nunca hablo mal de él, pero para mí siempre va a ser un gran campeón. Por allí Sergio Víctor Palma había tirado una inquietud. ¿Por qué no la planteás ahora, que creo que es acerca de los feos momentos que vivió Oscar en el plano profesional? Claro, que sepamos, cayó dos veces en su campaña profesional frente a Narciso Valenzuela, mexicano, y luego el combate que fue el primero que yo pude verlo, con Giorgio Campanella, con el italiano. Yo he caído, la primera vez que es la que te conté, me dio risa cuando vi que el plafón lo tenía de frente y que el ruido que me había sorprendido lo había producido yo. Y después la otra vez que caí me destrozaron, fue una derrota, me ganaron por knockout, que se llamó un argentino, me pegó tanto que ya ni me acuerdo su nombre. Malvare, Juan Domingo Malvare. Contame, vos estás consciente que tu retiro queda muy lejos todavía, tenés mucho camino por recorrer. ¿Qué te pasó cuando sentiste el golpe que te había derribado? Cuando te diste cuenta que te habías caído. Sí, la primera vez cuando peleé contra Narciso Valenzuela, me pegó con un golpe muy efectivo, una derecha que era un golpe de sorpresa. Así lo tenés. Me pegó muy bien, sí. Pero yo nomás tenía que seis, siete peleas. Yo en ese tiempo pensé, ah, pues yo soy fuerte y le voy a ganar, y yo entreno duro y voy a ganar. No tenía nada de escuela, así técnicamente, así. No sabía nada de boxeo yo. Yo nomás entraba a ganar. Y este, no sé, cuando me tumbó, pues enojado. Me levanté enojado. Con ganas de noquearlo y ganarle y ya. Y ahí se puso todo tu enojo en sí. Ahí está definiendo, Oscar. En algún momento, Oscar, vos mencionaste el tema de la concentración. ¿Eso pudo haber influido también en estas caídas que tuviste en las primeras peleas? Sí, claro que sí. La concentración es muy importante en el boxeo, en cualquier deporte. Este, yo en el comienzo de mi carrera saludaba a todos cuando firmaba autógrafos con los guantes, firmaba autógrafos saliendo al cuadrilátero, así sin concentración. Y este, y pues ahora ya estoy bien enfocado, este, bien concentrado. Y yo creo que el boxeo, el boxeo, para mí, es 30, 40% mentalmente. Porque físicamente, claro, uno se puede preparar a lo máximo, pero mentalmente es lo más difícil, estar preparado. Aquí la caída con el italiano, la que hacía mención Sergio Víctor Palma. ¿Te sorprendió con esa izquierda? Sí, claro, una izquierda, pero poderosa, que tenía Campanella. Y no sé cómo me levanté, porque en ese tiempo yo estaba peleando 130 libras, y para mi altura era muy difícil para mí de hacer el peso. Y estaba yo débil, estaba... Dos días antes de la pelea, pues no comí nada porque tenía que hacer el peso. Perdón, yo quería hacerle esa pregunta. ¿No sería cuestión de que él estaba peleando en una categoría equivocada? Ya en ese momento, las 130 libras. El boxeador pelea con lo que come el día de la semana, no con lo que come el día de la pelea. Y ya se estaba madurando tu paso, ¿no? Tu ascenso de la categoría. Es que el plan siempre era de capturar seis títulos mundiales en seis diferentes pesos. Y por esa razón peleé en 130 libras para agarrar ese título mundial y después subir a peso mediano. Bueno, Oscar, vamos a darle participación a los periodistas que nos han invitado y que nos han honrado realmente con su presencia. Bueno, empezamos por orden. Facundo Amado, del diario La Prensa. Aquí, muchas gracias por venir primero. Tu pregunta. Ya que dijiste que te has pensado subir de categoría, me gustaría saber, ¿con cuál de los actuales campeones de vuelta te gustaría enfrentarte primero? Yo les prometía a todos los fanáticos de boxeo que les voy a pelear a los mejores. Yo me quiero enfrentar con Perna Whitaker, con Felix Trinidad, con los mejores del mundo. Porque, no sé, así soy yo. Yo no le corro a nadie. Le quiero pelear a los mejores para que el público disfrute. ¿Cuál es la pelea que a usted favorecería más con estos tres que nombraste? Yo creo que la pelea con Felix Trinidad. Primeramente sería la pelea más difícil de mi carrera porque es joven, es fuerte, está invicto, es campeón, es un gran ídolo del boxeo. Y pues sería una pelea muy difícil y sería, yo creo, que la pelea más grande de este deporte. Ariel Quesada, muchas gracias por estar aquí, de Crónica Vespartino. Sí, Oscar. Mi inquietud tiene que ver con lo rápido de los cambios de categoría, del ligero junior a este presente del vuelta. En un lapso de tiempo tan breve, quiero saber cuál es tu reacción, más allá del crecimiento natural, por edad, por trabajo, por probable desarrollo de masa muscular y todo lo demás. ¿Hay una adaptación, hay un trabajo, además de adecuación a la categoría, y en todos los casos, cuál es la diferencia del rival potencial? Sí, este, yo, a mi altura, este, mi peso es muy bajo, entonces yo tengo la ventaja de, pues cuando yo peleo, cuando yo peleo, pues como Chávez, él era más bajo que yo, y pues así se me hace más fácil, es una ventaja para mí. Este, yo tengo, yo tengo como seis, siete entrenadores que me entrenan en las montañas, hago pesas, este, para subir de peso, como como seis veces al día, este, y este, es un programa de como ocho horas al día que yo tengo que hacer para mantenerme, para subir de peso, y pues es una ventaja para mí, porque la altura que yo tengo, pues nadie la ha tenido en el boxeo. Yo peleé desde 130 libras, y quiero yo terminar en peso mediano, en 165, 167 libras. Un gusto tenerte aquí, Osvaldo Casi, que ya ha sido de la casa. Bueno, como representante de Teixe, aquí tenemos a Oscar de la Oya Conte. Claro, la pregunta al boxeador está ligada también con la reacción personal. Usted ha ganado 10 millones de dólares con Julio César Chávez, y probablemente triplique esas cifras en la temporada 97. ¿Quita motivación el hecho de ser, no le voy a decir un magnate, pero sí ya un millonario, cuando sube al despertador a las 5 de la mañana, hay que ir a correr, y su cuenta bancaria, bueno, es envidiada por todos nosotros? Este, mira, a mí me encanta entrenar, boxear, es una pasión mía que yo tengo desde que tenía 5 años, y aunque gane el dinero, y tener la fama y todo, a mí me encanta el deporte, a mí me encanta la tensión, estar en el cuadrilátero y peleando, es lo que yo hago, es mi trabajo. Y yo creo que por esa razón estoy en esta posición, porque estoy enamorado con el deporte, me encanta el deporte, peleando, no sé, me encanta. Y yo nunca fui peleonero en la calle o nada, yo fui calladito y todo, pero peleando con guantes y tener un contrincante en frente de mí es una pasión mía que yo siempre voy a tener, y este, me levanto a las 5 de la mañana, a las 4 y media de la mañana, me encanta, yo levanto a todos de mi equipo, les digo, vamos, vamos a correr, vamos, y este, no sé, hay otros peleadores que si ganan el dinero, tienen la fama, a veces se ponen así como huevones, que ya no quieren entrenar, y así yo no soy, yo aprendo de otros boxeadores a los errores que han cometido los campeones del pasado, y pues yo miro, y los estudio, y este, no sé, yo soy una persona muy dedicada a mi deporte, y yo creo que siempre va a ser así. El turno de Abel Gamarra de la agencia Diarios y Noticias. Sí, Oscar, en recientes declaraciones, Mau González dijo de que él quiere comprobar si realmente eso es el mejor del mundo. ¿Vos te consideras el mejor del mundo? Yo, yo no, yo sé que yo no soy el mejor del mundo, este, a mí me faltan muchos años de que aprender del boxeo, del boxeo. Este, si yo, si yo ahora digo que soy el mejor del mundo, entonces es cuando yo voy a bajar para abajo, porque yo, a mí me falta mucho que aprender, y este, así debe que ser, digo, un peleador que ya para de aprender, es cuando su carrera ya baja. Y este, yo, a mí me falta tres, cuatro años para ser el mejor del mundo. Yo no me considero el mejor del mundo. Este, yo, yo soy ya, yo no más sé que, que tengo un talento que Dios me dio, y pues, entreno duro, soy dedicado, y pues, pero de hacer el mejor del mundo, yo sé que no lo soy. En mi corazón, no sé que, mucha gente dice que sí soy un peleador con talento y, y, y el mejor del mundo, pero yo, este, no sé, soy una persona humilde, así, una persona que no, que no, que no, este, a mí me gusta hablar de que soy el mejor, y que, este, yo, yo no más sé que, falta, falta un tiempo, tres, cuatro años para ser el mejor del mundo. Ojalá un día quisiera ser el mejor del mundo. Ariel Lessi, de BCC y Radio Arriba. En el enfrentamiento que tuviste con Julio César Chávez, se dejó entrever el mexicano, que no tendría que haber peleado con vos, porque en la semana previa del combate había sufrido un corte en uno de sus arcos supersiliares. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Este, yo, yo estaba pensando y dije, ¿por qué no canceló la pelea? Si estaba cortada, ¿por qué no la canceló? Este, si un peleador está dañado o cortado, este, una semana o hasta un día antes de la pelea, esa pelea se debe cancelar, porque primero llega la salud, viene la salud de la persona, del boxeador, y este, pero no sé, este, yo no le miré ninguna cortada, no sé, él no subió al ring con una cortada o con sangre, yo no miré nada. Este, yo nomás sé que le conecté con un golpe muy efectivo, que era un recto, y este, y le abrí una cortada, pero de que ya estaba cortado, eso no lo sé. Jorge Fernández Gentile, Crónica Matutina. Oscar, hace un momento dijiste que vos no te consideras todavía el mejor del mundo, algo que creo que en la opinión de la mayoría de acá no estamos muy de acuerdo con vos. Llegando a ese punto, ¿quién es para vos el mejor del mundo y si te gustaría enfrentarlo? Este, el mejor del mundo, yo creo que es a Roy Jones Jr. Me gusta el estilo, aunque no le está peleando peleadores que, de su nivel, este, tiene mucho talento, es rápido, fuerte, y me encantaría pelearle un día, cuando yo suba peso, peso mediano, peso super mediano, me encantaría pelearle. Esa sería la, mi última pelea con Roy Jones Jr. Oscar, por todo lo que has dicho, vos tenés como muy bien programado todo lo que vas a hacer en tu campaña profesional y hasta las metas que te has puesto. ¿Ya has pensado qué será de la olla después de colgar los guantes? Sí, claro que sí, este, yo quiero regresar al colegio, este, un sueño mío que yo tengo, una pasión que yo tengo es dibujar, un día yo quiero ser un arquitecto, regresar al colegio y estudiar. ¿Por qué? Porque soy, otra vez, soy un ejemplo para la juventud. Y este, si ven que un deportista que logró mucho en el deporte, si ven que regresa a la escuela y está enterado en estudiar y agarrar su educación, entonces los niños van a mirar, ah, pues el tal Oscar de la Hoya, pues, él regresó a la escuela y él estudió. Y este, pues, también porque, pues, no sé, quiero ser comentarista de peleas, así, estar envuelto en el boxeo, ayudar a la juventud. Si no alejarte de la actividad. Claro, claro, ayudar a la juventud porque hay muchos niños que quieren hacer como un Oscar de la Hoya, o un Julio César Chávez, algún día. Pero lo del colegio, por ejemplo, ¿vos lo hacés porque querés ser un ejemplo para la juventud o porque a vos te gusta y lo sentís? No, también, claro, me gusta mucho, me gusta. Yo he estado dibujando desde que tenía nueve años. Yo estudié arquitectura por cinco años en la secundaria, en la escuela. Y este, es algo que me encanta. La primera tanda de preguntas la culmina a Diario de la Nación, representado por Ernesto Rodríguez. Oscar, recién se hablaba de la lesión de Chávez. También podemos hacer memoria y podemos hablar de Genaro Hernández con una fractura de nariz terrible. ¿Cuál es el secreto para ser, aparte de un terrible definidor como sos vos, que muy pocas veces se te escapa el hombre herido, ser un hombre que lastima tanto? Este, yo desde que tenía, desde que empecé, siempre, no sé, pegaba fuerte yo. Y siempre era rápido. Y pues la velocidad con el poder, pues es una combinación muy peligrosa. Que yo creo que no muchos peleadores tienen. Como Perna Whitaker, es rápido, pero no tiene poder. Este, hay peleadores como Chávez, que es fuerte, pero no tiene la rapidez. Y pues yo creo que Dios me dio un talento de tener el paquete completo. La rapidez, el poder, la inteligencia. Y pues este, no sé, mis golpes a, el 45 que yo le llamo, es mi golpe más efectivo. Es el golpe que yo le conecté a Genaro Hernández. Entonces, le quebré la nariz en 20 pedazos. Es lo que dijo el doctor, no sé. Y este, pues es un golpe muy efectivo. Y yo siempre he pegado fuerte, no sé, es un talento que me dio Dios. ¿Y cómo vas a adecuar eso a medida que subas de peso? Porque la resistencia va a ser mayor y a lo mejor tu velocidad va a ser menor. Yo creo que con el programa que estamos haciendo de pesas, este, voy a estar más fuerte, pero al mismo tiempo no voy a perder la velocidad. Este, es algo que vamos a tratar. Porque, claro, uno que aumenta un peso, que aumenta peso, pierde la velocidad. Pero vamos a tener los mejores doctores y todo para no perder la velocidad. Muy bien, vamos a abrir un paréntesis y vamos a hablar de otra faceta de Oscar de la Hoya. Porque también eres modelo publicitario. Y por esto quiero convocar a Norberto Longo, que trabaja en la Academia de Univisión. Y también muchos avisos realizados por Oscar se ven en esa televisora. Efectivamente. Comenzaste con el de Sobrante, ¿no? Ah, sí, sí, es comercial para Speedstick. Y luego con el de las cervezas. Pero Oscar es un ejemplo, no solamente a nivel comercial, como buen modelo. Creo que lo importante de él es que, además también, es un hombre que vende más que un producto, una imagen de disciplina, de respeto, de credibilidad. Creo que ese es el triunfo más grande. Él no vende tanto por la cara linda y la simpatía, sino porque realmente es un tipo muy creíble dentro de la comunidad hispana. Exactamente. Ahí tenemos justamente el de Sobrante, ¿no? Y enseguida más veremos... El mejor no es el que aguanta más, sino el que mantiene el control. Un mensaje de Bob Weiser y Oscar de la Hoya. De nada. Oscar, realmente...